Y corríamos cuando nos informaban que había infartado, que había pasado muchas cosas, que decían que se iba a morir, que no se iba a morir, que volvió a infartar, que otra vez repitió. Y entonces esa angustia, y fíjense que ustedes vieran esa lucha, y decían, Dios mío, cuánta fuerza hay en este muchacho que está peleando, está peleando por quedarse, está peleando por quedarse. Y ahí pude sentir ese amor que él sentía por su familia, por sus amigos, por ustedes. Créanme que fue algo, en medio de lo feo que se sintió, hubo muchas cosas hermosas, porque cuando, bueno, me tocó a mí entrar también a verlo allá, después de haberme bajado una tarima, que me diga, Juan Cabea, entra, para que lo veas que murió. Cuando yo llego y lo veo, se desarró mi corazón. No hay que llorar.